El compañero se lo quita, no hace falta que sea el médico porque ya está curado, ya la ha curado el médico contrario Se lo quita, se lo guarda y sigue donde está, ¿vale? Cualquier compañero, ¿por qué? Porque está curado, le ha quitado una cuerda, no le ha hecho la cura ¿Entendemos? ¿Puedes repetirlo? Sí Yo estoy capturado ¿Vale? Y un enemigo, el médico enemigo, como hemos explicado antes, me ha puesto el chaleco en el cuello ¿Vale? Y me están transportando El mismo médico u otro Y él está así Como hemos dicho antes, ya está capturado Para capturar hay que herir Cualquiera que esté en su bando puede coger y quitarlo Tan sencillo Porque ya estoy curado Yo puedo ir mandando, estoy atado, pero puedo andar Lo que no puedo disparar ni hacer nada El equipo contrario me lleva, ¿vale? Pero si de repente le disparan a él y se va, yo me quedo libre Lo único que estoy atado todavía Y cómo se captura a una persona Si hiere mi médico O sea, a mí me hiere El médico Yo estoy herido, ¿vale? El médico enemigo Te cura El médico del equipo contrario Me quita el chaleco Y me lo ponen en el cuello En el cuello Andrew, te adoro ¿A dónde me lo llevo? A respaldo Tienes que entender una cosa, ¿vale? Aunque el surpreso está en suelo La otra salida es azul Es como el fósil rojo, ¿vale? Lo captura el enemigo No lo captura su propio médico Pero lo tienes que atar el médico Sí, así Y una vez está Y a la derecha azul Cualquiera me puede mover Cualquiera del equipo rojo Ahora yo te puedo mover Espera, me vienen a mí Yo puedo mover Y otro compañero Me puede invitar el No Un compañero Vale, chicos Un punto Dos puntos Cinco puntos ¿Vale? Otra misión secundaria Este objeto va a estar En noventa ¿Vale? Con una base Ahora otra El equipo que lo coja Los máquinas ¿Dónde están los máquinas? En posición En posición Calle puesto cinco Un compañero u otro ¿Vale? Llevadlo encima En posición En posición Al fin de partida El equipo que lo tenga Puntúa diez ¿Vale? No, no Se puede esconder No, no Pero si lo puedo Esconderé Esconderé No No Tiene que ser ¿Qué coño? He visto el punto Un cándico ¿Vale? 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 Yo le llero a él Él lo tiene en la mano Yo lo veo Antes que se lo haya muerto Llego Y digo Y se lo queda ¿Vale? Lo puedo pasar a un compañero ¿Vale? Y él muere Y él muere Y se lo lleva Se lo lleva Y se le pone Se lo lleva Se lo lleva Y se le pone Si no se da cuenta Si él muere Se lo lleva Y se le pone Y se le pone Si él muere No está ahí Se lo puede quitar Cuando está muerto No ¿Tenemos chicos por ahí? ¿Lo has entendido? Y otra misión secundaria El equipo rojo ¿Vale? El Yankee Tendrá Un kilómetro ¿Vale? Conciera solamente Con el botón derecho ¿Vale? Para iniciar Y para parar El equipo rojo Tiene que iniciar Cierro Esos no metros Aquí no es Que como que no está Bien balanceado Aquí se ha visto DMR y Sniper El equipo azul Tiene que contar 40 minutos El equipo azul Tiene dos selectors Más a parte tuya ¿Vale? Si el equipo rojo Y un sniper Consigue hacer 40 minutos Si tenemos a Tony Pero no A veces que sea Se va a acompañar Normalmente Se parará En 10 Se la dice en 10 Se parará En 22 ¿Vale? Si consigues 40 minutos En el cronómetro Tenéis 10 puntos Si ellos Evitan inconsciente Los 40 minutos Tienen 10 puntos ¿Vale? En 22 minutos ¿Vale? 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 ¿Cuál es el proceso? Un cronómetro ¿Vale? ¿Vale? ¿Y dónde está? En la base Se llama Yankee Yankee Está por allá abajo Ahora los fijarán Muy bien En el cronómetro Ellos van a acelerar el cronómetro Y esto es para ver ¿Vale? 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 No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Uy ya hemos perdido Ya hemos perdido El respawn Bueno Los azules Y los que no conocen el campo ¿Qué responde? ¿Es el resultado? ¿Qué responde? ¿Qué responde? ¿Qué responde? ¿Qué responde? ¿Qué responde? Rojo allí Ay perdón El azul allí ¡Vale! 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 ¡Vale ha pasado! ¡Nuestro punto de salida está ya! A ver, no se ha tocado el respawn malo Vamos hacia allá arriba ¡Azules! ¡Al final! ¡VaZules! ¡FONDO! ¿Al FONDO? ¿En serio? ¿Cómo le dejan a la Alemanas a jugar si el respawn, Tío? No, yo quiero que las jugada, además Inquiera jugada No me llevo la compañía, compañeras Bueno, pues al final me toca llevarme todo esto. Nada, a ver si encuentran mis cargadores. Sí, te oigo, te oigo, David. Ahora depende de vuestros compañeros que os orienta el campo. Se descavitaron nuevo su mapa. Es que yo sepa no he visto ningún papel, eh. O sea, va a tocar hacer de canguro con los grupitos. Sí, lo digo porque todavía hay gente que no se acuerda, eh. Uy. Estos son los pinitos. 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 Si localizáis a los sniper enemigos, me avisáis. Si ves a Tony, avísame a Corte, que es el que va a dirigir a los novatos. Es PLA. Las bolas son de PLA o de arroz. De arroz apretado, ¿sabes? O de cáscara de maíz. Es cuando llueve se deshacen. Sí, y al final en cuanto a la toque se deshacen. Tardan en deshacerse. No es algo que lo vayas a ver en un par de días. Por eso está tan limpio esto y tan verde. Bueno, veis este punto de gas, ¿no? Aquí. Hay una base ahí, que se llama Zulu, que son unos palos. Y aquí abajo hay otra, que es November, que es donde va a estar el connover. ¿Escuchamos? No hay nada. No hay que ver luego a ver. Bien. También estamos capturando los mes de cárcel variadoras. De una en una. Entonces, ahora vamos a... Estarán a los patas. Estarán bien, pero no se podría ir a... ¡Gracias! 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 ¡Qué calor que tengo yo, madre mía! ¡No me he puesto nada! ¡No me gusta esta equipación! ¡Mucho calor! ¡Y pesa un huevo! ¡Yo venía abajo y yo me tuve que sacar ropa! ¡Pero vas de... ah, de fusileros! Sí, tengo el rifle en el taller De ser mecánico A los dos, porque... Le cambié la cámara de copa Pero de potencia te va guay ahora, ¿no? Sí, de potencia va bien Le quería poner caminos más largos Y yo creo que la cagué en algo en montarlo Y se ha hecho al taller No, déjalo a un taller y que lo hagan ahí bien Sí, se lo dejé ahí a Nico Estoy pensando en los villanos de toda la parte de arriba Y jugar solo por abajo, todo el equipo Pero aquí la misión es uno a uno, ¿no? Claro, pero ellos van a ir a Yankee Y nosotros tenemos que defender a la vez en Noviembre No, déjale, déjale Hombre, yo en el cruce tenemos ventaja O sea, para cubrir el Noviembre de aquí Todo el grueso, en vez de ser dividido en las dos partes Hacer Entre Noviembre y Yankee Cuando veas a Toni, que es el que estará organizando su equipo La vista es para que nos lo carguemos Y no pueda organizar nada y ya está No es nada personal ¿Y eso que te han cambiado al final de equipo, tío? Es que hay que balancear Claro, por eso quería contar Es imposible Bueno, a mirar que yo voy a... Es que no les van a explicar, tío Me voy a sacar el canario Es que el otro día Es que el otro día, pues mira Yo estaba en el cruce y lo único que me cubría era cuervo ¿Sabes? El único que me cubría era cuervo negro enemigo O sea, para matarme En el momento que veo que cuervo negro está muerto Digo, me vengo Me vine por aquí Y estaba todo el equipo mirando hacia... O sea, a ver... El cronómetro... ¿Qué? El cronómetro... ¿Por? Porque van a venir por detrás de su luz Van a venir por detrás de su luz O sea, van a subir pegaditos aquí y van a bajar ahí O sea, digo, yo me quedo en el cruce Hasta que veáis más o menos... O sea, salgo el último O me quedo aquí O salgo el primero Pero yo me quedo en el cruce Y ya cuando veas tú donde está la gente ¿Sabes? ¿Dónde están las bases? ¿Dónde están las máquinas? ¿Dónde están las máquinas? Los máquinas están al lado del cruce Derecha, izquierda, una base y la otra Voy a evacuar ¿Hazla a la velocidad? ¿Dónde está el épico el flú, tiramos ahí las cuatro? Claro, claro ¿Dónde está el llace? ¿Dónde está el llace? Davy! Para el campeonato de la ciudad de Duque, no iba a rojo. Hay que balancear. Bueno, yo estoy listo, ya he evacuado. Se cae la capa. Lo digo porque hay algunos que parecen ciervos y otros que no nos metemos. Ah, mierda, tengo que meter esto bien. Siempre, aquí no mueren. Vale, chicos, atendemos aquí un segundo, por favor. Todo el mundo, vamos a hacerle el plan. Vale, alquileres conmigo. Eh... Seguidle a él. Los alquileres que le sigan a él, ¿vale? Ahí está, a mí y yo vamos todos para abajo. Y David, si conseguís la naranja rápido, lo que hacéis es bajar directamente para quitarnos de encima a los pescaditos que vamos a tener. No, pero mi padre iba a quedarse con la dispera yendo. No es igual. No me llevo a esto. Si iba a pollo, salí. No, no. El trono está arriba, ¿no? No, no, el trono está arriba, ¿no? No, no, el trono está arriba, ¿no? No, no. Todo está abajo. Rodrigo. Listo. Dime. Vamos. Duque, ¿se puede salir ya? Duque. Tú con nosotros. Yo voy a ir allí. Chicos, los chicos de alquiler, cuando necesitéis bolas, ahora va a venir Nico con una bolsa, ¿vale? Sí, la voy a dejar yo aquí. Y la va a dejar justo ahí, ¿vale? Sabéis cómo se carga la... Vale. Si tenéis alguna duda, estamos aquí para ayudar. Oye, chicos, preparados que salimos. ¿Listo, rey? ¿Ya empezamos? Mira, tengo que sacarme la granada. ¿Listo? Preparado. Ahí viene Nico. Nico, cuando quieras empezamos. ¡Vamos, chicos! ¡Va! ¡Alejandro! ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí de acá yo estoy en el cruce cuando me necesitéis avisar y decir en qué lado. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Están aquí, están aquí Están aquí, justo Mira, han curado, tío Vamos a pedir su luz, tío Aquí, Duque, estoy en tu luz Hemos perdido november, hemos perdido november No 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 Tony está vivo, el enemigo ha tomado november, yo necesito ayuda en Zulu para poder matarlos Ah, vale, vale, entonces está herido Le estaba disparando y no lo veo No 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 Aquí Duque, bajo para Novembra, ayudaros. Voy a la derecha. Voy a la derecha. Voy a la derecha. Voy a la derecha. Si los veo déjame acercarme por aquí. Avísame solo si vienen por este lado. Voy a la derecha. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dentro de November hay un tío rojo, ¿eh? Está dentro de November Yo no soy herido Que no está limpio, que hay un tío dentro de la base, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¿Está muerto o qué? ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¿Es aquí tú que voy para Yankee o qué? Gracias. Aquí tú que estoy cubriendo el cruce, ¿pero quieres que va a llevar a Yankee? ¿Vale? Oh, qué puto calor Oh, qué puto calor Oh, qué puto calor Repite, repite Aquí Duque, si me necesitáis en algún sitio avisar Aquí Duque, estoy en Zulu Si me necesitáis de tirador avisar Aquí Duque, si me necesitáis de tirador avisar Aquí duque, si me necesitáis de tirador avisar Aquí duque, si me necesitáis de tirador avisar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alejandro. Gracias. 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 Están a 30 metros, 30 metros, dirección coche, podéis abrir fuego ya ¡Camino coches! Vale, si queréis matar tenéis que asomaros por aquí a la derecha, agachaditos, ¿eh? El nuestro está recargando, el de la derecha es nuestro, ellos están intentando cruzar el camino, cogerá ese de la mano al azul que está herido, si podéis, ah ya lo cogen, recargando, están en November, ya el enemigo, recargando, recargando, recargó, recargando, me informan de que vienen por la izquierda, no tengo ni idea, yo tengo aquí, no me entraste, ya se han reído a Tony, se me baja el puto jopago, ¿qué coño le pasa? Tío, se me va a dar el hogar, mierda, tío. Tío, se me va a dar el hogar. Tío, se me va a dar el hogar, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Vale, coge medio de la mano Me voy a detrás, ¿no? Médico, médico, médico No, primero sácame, sácame Ya está, ya está, sigue Si es Tony, que estaba yendo por mí Chicos, Tony sigue pegadito al camino de los coches Oye, oye, los que estáis arriba Hay un francotirador que va por detrás a subir a cota baja Porque me acaban de disparar desde ahí ¿Quién hay en cota alta? Deca, cambio ¿Quién hay en cota alta? ¿Quién está arriba? Necesitamos a alguien arriba de la montaña, si no subo yo Me acaba de disparar un francotirador desde la parte de abajo Gracias por favor Gracias por favor Gracias No te vas aves Estoy sin munición Gracias munición Toma recalque pero cerca o lejos aquí tú que seguir mis pelas de bolas de verdad que se retira ¡Aquí está! ¡Wua! ¡Wua! ¡Cómo me ha pasado esa! ¿La has visto por encima de la casa? ¡Aquí está! ¡Ha pasado una hacia la izquierda! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco tirador! ¡Franco hacia la derecha que diga! ¡Dime! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Están curando a Toni eh! ¡Están curando a Toni! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No puedo! ¡Uah! ¡Que va por mí eh! ¿Cuántos? ¿No sé? ¡Cargando! ¡Claro! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Soy testeando! ¡Mierda! ¡Porque se me han atascado dos bolas! ¡Ha rebotado! ¡Mierda! ¡Ya se estoy llevando la vida al pie al sol! ¡Vale, Tony está herido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Los viro! ¡Quedate aquí apuntando a los que están muertos para que no los curen! ¡Que ahí sí llegas, no? ¿Lo ves? ¿Está allí? Sí, 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 la cosa, darle Están atacando con la izquierda, ¿no? Tiene pinta No, no Aquí Duque, ¿tenemos a alguien vigilando arriba para ver dónde vienen? Bueno, llevar cuidado, no vengan por detrás Cargando Aquí Duque, ¿hay alguien arriba de la montaña nuestro? Te lo digo porque tengo poca munición, ¿eh? ¿Eres médico? ¿Qué haces ahí? Ahí hay un franco No, mal sitio, mal sitio, tienes un francotirador delante Estirate para atrás joder tío espeso espeso nada que gasten bolas pero yo no voy a gastar porque me queda este es el último cargador me gusta tú ¿me dijo? vamos a ver aquí tengo el último cargador del selecto paso a secundaria voy a dejar que avancen con lo que hice si puso se puso la lluvia los montanarios se puso se puso con la lluvia ¡Gracias! Aquí Duque, ¿tenemos contacto por detrás? ¡Gracias! ¡Gracias! Pocas balas Solo me queda este cargador ¿Me carga? No, que solo me queda este cargador Yo no los he gastado ¡Gracias! 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 Si estás arriba, controla si viene en dirección November ¿Ves November desde ahí? ¡Gracias! 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 Despertarles Ojo a 50 mts ¿Dónde están los muertos? Donde están los muertos hay un rojo ....,- Bri profesiones Si, enseguida Hmm... venga ya, venga ya tío la regla del médico Oscar, ¿tú has visto si le estaba dando al médico o al nuestro para que lo suelte? no puedo hacer nada, lo siento mucho herido, pero al de la izquierda le he dado, ¿eh? a el que se ha llevado el primer muerto le he dado, ¿eh? ¡Médico azul! ¡Médico azul! inteligencia al médico amarillo que está el médico rojo que está ahora llevándose al otro herido, lo he alcanzado dos o tres veces, pero clarísimas estoy en yanqui, está ahora mismo curando otro amigo nuestro, capturando por favor, por favor, el señor ese de rojo ya le di, ya le di hay más quejas, el médico es el médico de la camiseta negra que está ahora curando, lo capturando, la ganda a alcanzar otra vez y nada ¿me saca alguien? eh, necesito que me saque alguien para que me cure un médico médico, médico, ven aquí atrás, abajo, baja, baja, baja ahí no, no lo hagas tanto, no lo hagas tanto para que se venda pero que tenemos al fragorillador aquí se lo acabo de ver ¡Heridos! ¡heridos ambos, eh! ¡Médico, médico, ven aquí! me digo ven aquí porque me vas a curar y me voy a ir para arriba mete el chalecocho otra vez y me voy para arriba porque hay que defender y tienes que curar a estos de aquí que los van a matar está el enemigo ahí a la derecha ahora vais a cagar ah 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 los rojos avanzan desde nuestro respawn ah 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 los tenéis a la derecha los tenéis a la derecha entre entre ya la base y el cruce están entre la base del cruce a la derecha a la derecha los veos los oís los veos los oís los veos los oís ah 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 A mí me ha acelerado bolas para tumbar un elefante. Chicos, Tony, dirección November, Tony, dirección November, 40 metros, está pegado a Yankee. ¡Apuntad a November! ¡Apuntad a November que lo veis! ¡Apuntad hacia November! ¡Tony está donde está el herido! Chicos, en cota baja hay dos heridos. ¿Alguien puede? Vale, los sacan. Chicos, hay que volver a cota baja porque los enemigos están ahí y están desprevenidos. Entran, 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 entran dirección, dirección Romeo. Entran dirección montaña, dirección montaña rojos, 50 metros. ¡Rojos dirección montaña! ¡Los rojos entran dirección montaña! Los que estáis en el cruce, ¿podéis volver a cota baja? Aquí, Duque, es que están a punto de entrar, ¿eh? Vamos. Aquí Duque, los rojos están entrando a Yanqui En este momento, asomaros a Yanqui Están entrando a la madera En Cotabaja tenemos muchos heridos Hay muchos heridos en Cotabaja y están entrando ya a Yanqui Un asustativo Un asustativo He subido a limpiarme las gafas Los tienes delante, delante Débil, lo ves, ¿no? Justo a tu izquierda Débil, la cosa es que no tengo balas Entonces no sé si volver o quedarme por aquí No tengo balas, no sé si quedarme aquí o qué hacer Vale, voy y vuelvo O gasto lo que tengo Ya te voy a Cotabaja, gasto el cargador que me queda y vuelvo No te voy a Cotabaja, gasto el cargador que me queda y vuelvo No te voy a Cotabaja, gasto el cargador que me queda y vuelvo No te voy a Cotabaja No te voy a Cotabaja No te voy a Cotabaja, gasto el cargador que me queda y vuelvo a Cotabaja No te voy a Cotabaja, no te voy a Cotabaja No te voy a Cotabaja, no te voy a Cotabaja 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 ¡Garido! Sigue, sigue disparando, sigue Sigue, sigue disparando, sigue Jajaja Vale, sácame 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 ya, que ya has visto dónde están Sácame, sácame que me cubran aquí Aquí no te dan ya Lo que pasa es que no quedan médicos, aquí están todos fuertes Allá ¡Medico! Están todos allá De todas formas hay que retirarse ¿Hay médico? ¡Medico! ¡Medico azul! Si lo oyes ¡Medico! ¿No? Por eso había subido, porque sabía que iban acercarse Yo ya me he tenido que bajar, porque estaba allá arriba muerto del anco Es que ahora tendría que estar arriba yo con el cargador que me queda Ahora no puedo hacer nada ¿Me escuchabas desde allá arriba, no? Sí, lo que te digo es que yo me tenía que quedar allá arriba porque estábamos muertos ya Por lo menos así no habrían llegado aquí Que de arriba sí que llegó aquí Lo del camino Alguien se ha dejado un cargador aquí De hecho creo que es mío, ¿no? ¿De quién es? Ah, no Es que a mí se me ha perdido un cargador Se me ha perdido un cargador Y lo estoy buscando A saber dónde está A saber dónde está Bueno, quedan 3 minutos, a ti te quedan 2 minutos, ¿no? ¿Cuánto? Si no, ya tengo 2 minutos Mira Eso de yo me han dicho baja, baja Pero es que yo para qué voy a bajar aquí Lo que no sé es donde es una caída mía en Cascirulo ¡Medico Azul! Me voy a la sombra, con permiso Me voy a la sombra, con permiso Uff No ¡Medico Azul! ¡Puerto, sale! A ver el de ahí donde se ha metido el foco ¡Medico Rojo! Pues donde estaba yo antes ¿Ves cómo no hay que bajar de la cota? Si tiene que quedar uno ahí Y en el momento en que me bajo, avanzan No sé, el problema es que tiene que estar uno que llegue Es que yo no llevaba, tío No, pero como han dicho baja, baja Llevan un caballito para atrás que no llevaba Yo no entiendo Ahí voy Tiene que ir ¡Nomé! ¡Héracido! ¡Nomé! ¡Nomé! Si llevas un buen rato ya ¿Qué? Ya, ya, pero que estoy esperando Que se ha llegado mi réplica del Leiris A ver si... Ya, pero si me voy, que me voy ¿Mi réplica? Ah, vale, no Que la lleve ahí. Que la lleve ahí. Te queda un minuto, eh. Que te queda un minuto para irte. Pero si no viene nadie. Yo es que no soy médico. Los médicos no se van dando mis hijos. Claro, te vas a respawn y empiezas otra vez ya está. Ya, pero si no cumples los 5 minutos... Si no tienes gente de ellos que te coja, no tiene sentido. No, pero aunque no haya captura te tienes que esperar 5 minutos. A ver dónde se ha metido este hombre. Cuérdate 30 segundos más y ya está. No tiene sentido, tío. Si ellos no pueden venir a... a apresarte, ¿qué sentido tiene? Es que te pueden curar a ti también, ¿sabes? Es el tiempo de sangrado. Nada, 30 segundos y vete. 5 minutos son. O sea, es el tiempo que tú tienes que esperar a que te curen los tuyos o que te capturen, ¿sabes? Una de dos. Es que no le veo sentido estar reparado si sabes que no... Venga, ya, vale, vamos. Si tú dices que hubiera... el otro tipo que te fue a apresar, ¿sabes? No, es que no, no es muerte instantánea. O sea, es... ¿sabes? Si, si, ya, te he entendido, te he entendido. O sea, yo tengo que recargar. ¿Dónde? Por aquí, ¿eh? Si, por ahí. Es por camino, ¿no? Bueno, vete, sigo. Ya está, ahora lo coloco. Claro, pero es que si tú empiezas a retirarte y te encuentras con un médico, ya te jodes, ya no te pueden curar. Ah, vale, vale. No te pueden curar porque te han movido, ¿no? Claro, o sea, en el momento en que ya te estás retirando ya no te pueden curar. Ya he muerto, muerto total. Por eso hay ese ratito, ¿sabes? Ahora, mientras vuelves, aunque haya un médico aquí no te puede curar. Por eso está el tiempo de espera. Claro, vale. Te esperas a ver si viene alguien porque si no, luego ya no vale curar. ¡Muerto sale! ¡Muerto sale! ¡Muerto sale! ¡Muerto sale! Joder. Los nuevos siempre. Estoy por salir y volver aquí porque aquí hay mucho malo. La puta es que tengo que recargar, coño. Nada, recargo la primaria y la toma por culo. Y ya vengo. Voy a recargar solo el DMR. ¡Muerto sale! O estoy por viajar y salir. ¡Muerto sale! Nos han calentado. Estamos sin munición. Vamos a perder agua. Recargo y salgo ya. ¿Dónde está? Ah, eres ingeniero, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí. Aquí, al camino. ¿Allá, o? aquí hay que ir a november, voy a recargar november aquí o enfrente? aquí, al cruce a la derecha, la base a la derecha, voy a recargar espérame si quieres vosotros dos, estáis listos? no tenéis que parar a hacer nada? vale, venid todos pero el sniper que sea, lo tenía como de acá al árbol han conseguido la base de arriba la han conseguido porque estaba vacía estáo vacío, nosotros esperando que creímos que había uno adentro vacío, vacío han atacado 5 de golpe y allá no vamos, vamos a ver, a ver que hay 3 metros de la sepón venga señores, los que estén listos nos movemos ya más tiempo esperamos más probabilidad siempre vamos como vais de balas? pues recargar ya puedo recargar ya lo que es cero mira lo que ha gastado con la ráfaga no? madre mía mi ráfaga tenía automático madre mía no ha vuelto aquí a recargar en ningún momento? no, hasta que me he quedado sin balas ahí en la cota he aguantado bueno lo de los vídeos y las fotos que saqueis después sabremos encontrarlos podremos encontrarnos si yo tengo un canal pero no creo que salgáis porque salís en estos momentos luego preguntarle a Nico porque hay un instagram donde suben las fotos de hoy porque no sé si se las pasa bueno nos diga y nos vamos vamos bueno voy a gastar estas uff estuvo casado venga vamos movimiento escúchame su aprovecha nada me has capturado de ahí muy buena vale chicos ahora que venís de las azules ¿sabes quien ha cogido un tico tico transparente? yo esto es un tico tico esto es un tico tico para cargarlo un cebador es que el clico es lo que me desaparezca la joya de estando así para moverla este es pero mismo venga ahora sí aquí Duque situación salimos del respawn médico son dos un médico y dos normal ¿es este? el y el yo soy normal ah bueno me llames normal no suele pasar ¿verdad? vale pues entonces son suele ir la palabra tú salimos como pido un tico tico así es que no lo entiendo a lo mejor hay una mochila encima mismo ¿sabes? levanta las mochilas bueno usa mi tico tico usa el que te he dejado y y aparecerá cuando levante las cosas aparecerá no? es que dejaste dos finos de semana pedí otros tío es que he estado bien malo no vale eh una puta garrapata la chuta de la garrapata hay una garrapata no se si les queda alguna yo no he cogido nunca ninguna una vez pillo una y otra pero me di cuenta porque se la pilla mi perro si son pequeños y luego se hacen grandes me di cuenta por mi perro que la pillo y se hizo grandes claro ¿qué cojones? ¿esto de cuando? pero no ¿os miráis un poquito? ¡ay! ¿lo que es plaga plaga? no, lo que para... ¿por aquí hay jabalí? si yo he visto un jabalí yo he visto un jabalí además esto es una zona de cocheo de carne claro por eso hay animales si os peáis a un conejito esto hay un jabalí ¿el jabalí? 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 aunque tarde en un huevo esteban a tardar en un huevo se supone que son 60 días pero pues ¿y? bueno yo voy para allá estamos obligados ya tampoco la organización se va a poner a mirar la responsabilidad de cada uno No, pero casi todo salgo.